Hola, hola, muy buenos días mi gente bella, como amanecieron hoy esta mañana mi gente preciosa, bienvenidos a otro nuevo video de doña Paulita, espero que se encuentren muy bien mi gente preciosa, que doña Paulita aquí anda, voy a ver a mi esposo porque les voy a mostrar que me quiere, me va a hacer un horno y yo tengo que amasar el lodo, bueno ya tiene el tabique aquí y luego ya este, pues ahorita anda bajando la tierra, hoy no pude ir a ayudarle a traer la tierra porque, aquí en este lugar me va a hacer mi horno, como ya les he dicho tenemos el tabique y ya arregló su mata de jitomate porque quitó todo el tabique de ahí porque los este, no había visto yo, los ratones le estaban quitando todo el jitomate, miren, ya él le puso tierra, la arregló de esa manera así, miren que hermosa se puso, verdad, esperemos que podamos juntar jitomates porque ya los ratones le habían mordido bien harto, ya el río se nos puso bien bonito y bien limpio otra vez y ya ahí vamos poco a poco mi gente, les voy a enseñar la tierra que mi esposo acá rió, mira la cargó con mi hijo Samuel, mi hijo Samuel le ayudó, aquí está él descargándola él solito, después yo le voy a ayudar a amasarlo, hoy no lo va a hacer porque ya este, ya está un poquito cansado, cargó la camioneta con mi hijo Samuel, ahorita mi hijo estaba allá arriba, no le vino a ayudar, pero bueno, esta es la tierrita, que vamos a hacer primeramente Dios un horno porque, ya saben mi gente que siempre andar en el río como que andar por las casas haciendo cosas, que préstame una cosa y haciendo otra cosa, pues ya no, verdad, como siempre ellos aquí detrás de nosotros y el río bien hermoso, miren yo sé que, mi gente yo sé que siempre les grabo lo mismo, yo sé que sí, verdad, pero a veces cuando yo llego a salir, a veces este, hasta se me olvida, este, luego mi esposa a veces ni se quiere parar, para yo grabar y eso, y digo yo pues ya a veces mejor ya ni le digo, pero bueno, lo bueno que me va a hacer mi horno y ocupo comprarme unas, unos botes para, para hacerme unas hojas de lata, nuevas, porque ya bien que están, se hacen viejitas y ya se ponen bien feas, los gallos de mi hijo Samuel, ahí los tiene, anda con sus gallos, esos gallos, sí bueno, a la pichancha no sé qué le está pasando, que yo la miro más flaquita, pero come bien, no sé qué le pasó a mi pichanchita, este, la miro como flaquita, ¿sabe qué le pasaría? y este, hoy le toca que la quiero bañar, se me hace que va a tener garrapatas papi, no te vayas a caer mi niño mi tundo y mi tunda, y allá arriba pues tiene muchos gallos mi hijo mi tundo me lo quiero comer ahorita en diciembre, el 24 de diciembre es cumpleaños de mi esposo y este, y pues también tenemos un puerquito, pero el puerquito ya me lo íbamos a comer pero pues no se le ha llegado, y mi tundo y mi tunda yo creo que en diciembre para su cumple de mi esposo ya fíjense cómo está el piso, ayer mi nuera lo barrió y está igual, ¿verdad? este, el árbol está tirando mucha hoja, mucha hoja y este, y pues ya, yo ahorita pues ni puedo barrer porque, pues este, estoy mala del riñón y no puedo hacer cosas y aquí ando mi gente bella, saludos para Houston, San Antonio, la verdad no me acuerdo de sus nombres mi gente bella, para Dallas, para, la verdad ni de tanto que me mandan saludar pero como quiera mi gente bella, todos aquellos que me mandan saludar, yo también cordialmente les mando un saludo mi gente preciosa, ya saben que, que me da mucho gusto que me apoyen en todo, que siempre están conmigo, ¿verdad? que mi amor y aquí andamos mi gente bella, ya saben que yo también les mando saludar quisiera poder este un sapito, un sapito un sapito, papi, mira el sapito ese sapito loco, de veras es un sapito quisiera poderme, este, ahorita precisamente le estaba diciendo a mi hijo que me apuntara los nombres de las personas que quieren que les mande saludar pero igualmente les mando saludos y eso es lo que vamos a hacer ahorita en este momento vamos a anotarnos los nombres de las personas porque a mi se me olvida y vamos a hacer eso mi gente bella ¿verdad? pero espero que todos se encuentren muy bien que yo doña Paulita estoy muy bien mi gente y aquí estamos estoy este, bien ilusionada que mi esposo me va a hacer mi horno de verdad este, antes tenía uno ahí ¿qué mi amor? no lo vayas a tocar hijo antes tenía un horno allí pero estaba tan grande, chaparrito y no me gustaba y le dije, y lo tuve que tirar yo misma lo tiré y este, ahorita le digo que me haga uno de tres hojas no de tanto nada más tres hojas al fin que nada más es pues yo puedo hacer ¿qué mi amor? ¿eh? ¿mea el sapito? sí, el sapito mea también yo no sé cómo se subió ahí ese sapito se parece anano ¿eh? se parece anano ¿el sapito se parece anano? sí ay guachi loco de chiquito muy chiquito ¿y su papá? no tiene papá el sapito ¿tú tienes papá? papá ¿cómo se llama tu papá? oye tu abuelo ¿cómo se llama? papá papá llévale la escoba a tu abuelo mira, mi llunito le va a llevar la escoba a su abuelo ¿a poco? ahí te lleva la escoba a mi niño dale escoba a tu abuelo a ver mi amor a ver tu carrito a ver déjame sí, verdad mira, en la tierra que sacó mi esposo es de fierro el carrito pero miren ¿cuántos años tendrá este carrito enterrado ahí en la tierra? miren y es blanco y no está nada de mojos ¿crees decir que es de metal bueno? porque no está mojos los más calditos los más calditos miren déjame mi amor llévaselo tiene años ahí eso wow tanto wow mi amor wow hoy me puse una poca de carne a secar ayer encargué carne y una poquita de carne y tengo ganas de un aporreado y me puse a secar carne lo bueno que ya salió el sol lo bueno que pues que ya tenemos solecito porque no hemos tenido solecito ha estado bien nublado bien triste la cosa ¿verdad? pero ya tengo mi carne secando ¿verdad? ya cuando haga mi aporreadito ya les voy a grabar para que miren lo que hago como lo hago ¿verdad? la cobre está cayendo el agua sí mi amor para hacer el lodo no, el lodo ¿y cómo se hace así un lodo? sí papi sí para un bocada así estamos haciendo ya el horno mire quítate perra agárrala aquí viejito por favor así está va a quedar así ya alrededor le vamos a poner el tabique ahorita le voy a dar a mi esposo hacer el lodo para poder este hacer la horna bien para que se vaya haciendo el horno para hacia arriba ay señor bendita va a quedar como de tres hojitas ¿cuatro viejo? de las chiquitas no, de las chiquitas dice que de cuatro él sabe pues no, chiquito hijo mamá el que tenía mamá el que tenía el que tenía la niña ay yo decía creo que viene un viejo loco es Alfonso me espanto un viejo loco bien que pensé que venía un loquito pues viene no, puede haber vidrio sí para que miren que mi nieto es bien trabajador ¿qué es? se le da su abuelo pues allí le dijo que los aventaran otro este otro otro a ver otro más chiquito este sí, este ya se lo apagó lo voy a hacer o sea, allí apagólo apagólo allí te dijo que lo tirara sal, tíralo pues es que allí a ver, este está bien pesado se va a machucar Rubi tú no, papi no, papi porque se va a llenar quita que trabaje tu abuelo así está quedando el horno ya mi hijo le está echando la templa de de tierra luego le va a echar una templa de arena y al último le vamos a echar lodo para enjarrarlo y ya de ahí mi esposo pues ya le va a seguir para arriba para hacerlo bien como debe y ya y ya y ya y ya y ya Pues yo no estoy muy acostumbrada a venirme a bañar al río, hoy me dieron ganas de venirme a bañar al río, pues ahora sí que ya atrapié, me eché una atrapiadita, me eché una limpiadita de la casa y le digo a mi esposo ahorita vengo, voy al río a echarme una remojadita como dicen aquí, no sé cómo vaya a salir mi video verdad porque está bien duro el sol. Hola, muy buenos días mi gente bella, cómo amanecieron, cómo están, bienvenidos a mi hogar, bienvenidos a mi video, mi gente preciosa, cómo estamos hoy esta mañana, que Dios nos ha permitido amanecer mi gente, espero que todos se encuentren muy bien mi gente preciosa. Que yo pues allá ando echándole muchas ganas, como bien, ven este, me quemé y estoy un poquito medio mal, me quemé con aceite mi gente, yo navegando con los gallos como siempre, si me quemé con aceite mi gente, y este, y aquí ando, aquí ando con mi quemada en la cara y como crean no me siento nada bien, verdad, se me inflamó un poquito, pues de hecho me cayó hasta por acá en mi ojo por dentro, pero gracias a Dios no ha pasado mayores, me siento, pues me siento bien, nada más me duele un poco, y este, y tengo un poquito inflamado, y este, pues ahora sí que andaba haciendo, dorando un pedazo de carne, y pues ya ahí con ese pedacito de carne, me salpicó el aceite, y me quemó gran parte de mi cara a la cuenta, y aquí ando echándole ganas mi gente, ya saben mi gente de ella, que pues ahora sí que dicen que no hay su vida que no tenga bajada, verdad, pero pues bueno, aquí estoy, echándole muchas ganas, un poquito mal de mis riñones, y pues aquí me estoy tomando la medicina. Uy, pues andamos aquí navegando, sufriendo, pues va, mi hijo, ese gallo lo están picando los gallos, ya lo encerré el pollo aliquín, ese pollo aliquín y luego el tundo yo pues a ver que si lo hubiese pedido para comer miren igualmente mi gente lo que tengo que hacer para ver si este se me quita lo de lo de mi riñón porque, con perdón de la palabra se oye muy feo decir lo que voy a decir pero estoy muy mal mal, mal de mi riñón este y ya pues he tomado medicamento del doctor, he tomado esto y de nada me sirve me calma un poquito porque me agarra con mal violín, ya no se ni que el doctor dice que es una bacteria que tengo en el riñón pero ay no así que mi gente de ella como quisiera que todos estuviéramos sanos que todos estén tuviéramos bien de verdad pero pues unos tenemos un problema otros otros y así andamos en la vida decía una tía mía ni nos moremos ni nos componemos pero si este miren me estoy tomando esto yo antes cuando los empecé a tomar ya no me dolía nada ya no tenía este problema yo lo sigo tomando igualmente lo sigo tomando pero de todas maneras como que hoy ya tengo como unos 8 días que me como que me regresó el problema dejé de tomar este medicamento y pues dejé de tomarlo y ya empecé otra vez con con mi enfermedad otra vez pero también me hice mi tecito es un tecito de limón de hojitas de limón como bien saben no tomo café no chocolate no picante no nada de eso y aquí tengo mi vasito de mi tacita pues de té porque yo y mi esposo tomamos este hojitas de limón ya no tomamos café ni nada ni coca nada de eso pues aquí andamos mi gente ya ven que que a mi nunca me faltan plagas siempre ahí estoy parezco yo ya mis hijos que pues no se como estuvo que me quemé de verdad este bueno para que pase ahora si un accidente pues no se ocupa tanto verdad no se ocupa tanto para los accidentes a mi de un momento a otro me pasó y ahora si pues ni modo el niño Samuel el perro miren aquí están mis hojitas de naranjo que me estoy me voy a tomar todavía de hecho todavía ni me termino esto para andar corriendo gallos y andar viendo allá pues si mi gente preciosa hoy este tenemos una salida este por ahí me dijeron que había un sobandero voy a llevar a mi esposo que lo soben porque le duele hace mucho tiempo él se cayó de un sirvuelo y le duele mucho su cintura ya han dicho que está descompuesto verdad y lo han sobado pero pues ha habido gente que pues no la ha sabido sobar verdad y ahora este lo quiero llevar espero mi gente bella que cuando miren mi video le den like compartan y espero que les guste verdad porque pues eso es algo para que uno se se desperse de la mente como como vivemos la gente en el rancho como estamos en el rancho este sabemos que pues que no es algo algo bonito verdad pero cuando nosotros estamos por allá así lo digo por mí porque cuando yo una vez me fui de aquí según yo a ver los hermanos de mi esposo que que es allí en Lázaro Cárdenas este cuando yo miraba algo de acá de mi tierra me sentía y eso que estaba cerca de mi tierra me sentía muy bien verdad sentía pues tristeza verdad porque pues yo me quería venir y pues todavía no podíamos regresar pero pues gracias a Dios y a mi Padre Eterno que regresamos a nuestro hogar y que estamos aquí verdad y ahora sí pues Dios nuestro Padre tiene todo preparado para nosotros yo regreso otra vez a mi casa gracias a Dios pero sí mi gente bella cuando yo miraba algo de por acá yo sentía bien bonito y me gustaba mirar verdad y pues cuando regresé a mi casa regresé a mi casa y me sentía bien contenta bien alegre de verdad hoy me voy a desayunar una piecita de pan que mi nuera me dio verdad miren ha de pensar la verdad perdónenme disculpenme pero a mi me gusta comer mi pan remojado adentro de la taza y van a decir esa señora es muy corriente pero de verdad a mi no me gusta estar mordiendo el pan y esto bueno claro que me da vergüenza delante de ustedes verdad pero a mi me gusta hacer esto miren para que conozcan bien como es doña paulita a mi me gusta hacer mi pan miren tú está bien rico mi té es un tecito de limón yo no pues no tengo que comprar me acuerdo que en los tiempos de antes ya eso ya lo había comentado yo cuando mi papá compraba las hojas de de limón cuando pues no teníamos agua en las cajas todavía compraba las hojas de limón le daban cinco hojitas por un peso cinco hojas de cinco hojas de limón por un peso ucha que donde que mi papá esas hojas las servía como dos veces porque realmente este pues se compraba dos pesos imagínense la hoja de limón no te da mucho sabor luego mucho color yo le tengo que echar harto y este porque antes la gente regábamos las plantas el que tuviera un palito de limón aquí la que tuvo un palo de limón fue mi tía Isabel primero ella fue la primera que tuvo un palo de limón ella es la que le vendía las hojas a todo aquí todo el pueblo porque ella tenía que que acarrear el agua para regar ese limón y pues tenía razón imagínense los limones a como los daba pues yo desde que me vine a vivir aquí que hace como 30 años yo creo más o menos como 30 32 años como 32 años yo luego me puse mi palo de limón y así que tengo dos no los tengo que comprar y después de que mi tía Isabel se se murió pues este yo tuve que aquí la gente venía los limones no tenía la gente limones no nada y yo les daba los limones a la gente y no